Esta entrevista quedó increíble, vengan a verla. Hay que vivirlo. Para luego decirlo. Familia, el dicho, yo soy Nuria y estamos con Abraham Ramos. ¡Qué emoción verte con nosotros! Sí, ¿qué tal? Pues yo siempre feliz, contento de estar con ustedes. Siempre un placer, gracias. Y además, un personaje, familia, que da la vuelta, un giro de tuerca, inesperado, completamente. Interesantísimo, sí, la escritora está, este, nombre de aplauso. Padrísimo que está, sí, muy contento. Cuéntanos un poquito de este tío, ¿no? Que empieza a ser... Pues mira, este, me encanta, me encanta en serio, porque es como se dan los malentendidos en la vida. O sea, lo que puede detonar una frase, ¿qué significa para ti esa frase? ¿Qué significa para mí? Y de acuerdo a eso, se pueden construir distintas realidades de un hecho, de un solo hecho, pueden haber varias versiones. Y las dos son verdad. O sea, no es que esté uno engañando al otro, no. Cada quien está reaccionando de acuerdo a la lógica que están dando la interpretación de los hechos. Que les dijeron la misma frase, ¿no? La misma, exacto. A partir de la misma frase, cada quien tiene, desarrolla su historia. Entonces, no es como mentir o no, es actuar de acuerdo a esa realidad. Ahora, ¿se considera falta de comunicación? Sí, o sea, sí, yo creo que sí. Hay que... Por eso es bueno clarificar e irnos hasta, yo creo que hasta lo más absurdo puede ser de, a ver, yo cuando te dije te quiero mucho, me referí, o sea, como ser muy explícito. Claro, para evitar malos entendidos, porque a veces decimos, no, es algo tan sencillo que ya está, o sea, lo entendí perfecto, tú lo entendiste perfecto. Lo das por hecho. Y luego, bueno, vienen los enredos. Vienen los enredos. Está buenísimo el capítulo, en serio. Y este enredo te lo pido estar, es un tripado. O sea, tal cual. Delicioso, sí, delicioso. Los textos me encantan. Sí, no, hombre, feliz, feliz. Porque además tú estás envuelto en un accidente, ¿no? Ajá. Que pasa en el capítulo. Ajá. Con tu hermano. Sí. Sí, la tragedia, bueno, hay una tragedia familiar que cambia el ritmo de la familia. Y bueno, ya no está el hermano, entonces hay que, pues, ayudar un poquito a la cuñada. ¿Qué tomas es el rol, no? Sí, porque, bueno, pues ya no está él, entonces parece que también está la familia. Pero en esa toma de rol hay un interés amoroso de por medio. Pues hay una realidad. Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Sí. Es un personaje muy interesante. Muy, muy interesante, sí. ¿Ha sido un reto para ti, Abraham, esto? Sí, 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 sí. ¿100%? Sí, un reto, claro. De hecho, bueno, hasta llegar a la grabación y ver cómo lo iba a marcar el director, porque puede ser muchas variantes. Claro. Y este, pero un gozo desde leerlo, desde ver, a ver, ¿y cómo va el matiz aquí? ¿Y aquí qué pasa? O sea, es tan variado, es una delicia. ¿Te ha pasado que tú intentas comunicar algo con alguien, con una persona que te importa y te entiende todo lo contrario? O sea, ¿alguna vez te pasó una situación parecida? Por eso hice énfasis en que a veces hay que llegar como casi casi al extremo del ridículo, de lo obvio, para aclarar, porque claro, por una frase o una interpretación, claro, que yo he tenido varios malos entendidos. O sea, ¿ya te ha pasado? Sí. Entonces, apréndese eso y dices, ok, ahora, por más obvio, como dices, o lógico que pueda escucharse, prefiero explicarlo tal cual. Exacto. Y con eso te has evitado problemas, me imagino. Pues he aprendido a comunicarme un poquito mejor. O sea, por eso, yo antes, cuando veía los manuales, no sé, de cosas que compras un escritorio, que lo armas en tu casa, decía, es que esto es para retrasado o para, no sé. Uno, abre la bolsa. Dos. Exacto. Uno, abre la bolsa. O sea, eso es algo obvio. Pero es mejor decirlo a no decirlo. Tienes toda la razón. Entonces, ese sería como el consejo, ¿no?, que le podrías dar a la familia del dicho. Sí, de ser claros con lo que uno quiere expresar. Y si no tiene, si uno no siente que se ha expresado claramente, volver a repetirlo o preguntarle a la otra persona qué es lo que entendió de lo que dijo. Y a ver si cuadra. Exactamente. Porque hay gente con la que tus versiones sí cuadran, ¿no? Y dices, ah, padrísimo, ¿no? Sí. O de repente estás con alguien y dices, oye, y sí, y la otra persona dice, sí, ¿en serio? Sí, vamos, vamos. Y ya, se pusieron de acuerdo sin decir nada. Digo, eso es una comunicación padrísima, telepática casi, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, para los casos en los que no, y cuando vean este capítulo se van a dar cuenta que les sirva. Sí, hay que ser claros en la comunicación. Eso es lo más importante. Ahora, muchísimas gracias por los consejos. Un gusto y, bueno, un placer estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por ser parte del café más famoso de México.